Hoy presentamos, al represor del mes en Cuba, Ronald Hidalgo Rivera. Ronald Hidalgo Rivera, es un represor violento, que ha participado en actividades de represión, contra activistas democráticos de derechos humanos. Ayúdanos a identificar a más represores como Ronald Hidalgo Rivera, escribe tu denuncia, y mándala a represorescubanos arroba gmail punto com.